18.57 minutos. Arrancamos en otro bloque más de La Residencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Vamos a hablar un poco de lo que pasa en Brasil, en general, con algunas noticias que se han dado también informes en el último tiempo, hace algunos días, mezclado un poco con el tema de lo que es la censura que está ocurriendo también en Brasil a causa de esta decisión judicial de Alexandre de Moraes, también ya corroborada junto con el panel, ¿no es cierto?, que vendría a ser de los jueces de la Corte Suprema, ya hay tres votos a favor, dos en contra, por lo tanto hay un triunfo, digamos, de Alexandre de Moraes en ese sentido, en lo que dicen dictadora judicial, que estaría ocurriendo. Pero también se ha dado una entrevista, a principios de la semana pasada, por parte de Tucker Carson, ¿no es cierto?, en esas entrevistas, grandes entrevistas que tiene, esta vez a un exfuncionario del Departamento de Estado, Mike Benz, se llama, fundador de la Fundación para la Libertad en Línea. Bueno, él hace una explicación de lo que pudo haber ocurrido en las elecciones de Brasil, por eso, para entender un poco lo que está pasando, tenemos que ir a lo que fueron las elecciones de Brasil, donde Bolsonaro termina siendo perjudicado, Lula consiguiendo, ¿no es cierto?, la presidencia, y recordar un poco, antes de seguir con esta entrevista, lo que se dijo, para poner un poco en contexto, en aquel momento donde se cuestionó a las máquinas de votación electrónica, ¿no es cierto?, que se utilizaron en Brasil, por parte de Bolsonaro, por supuesto, su pelea y su constante, ¿no es cierto?, de parte de este adversario, que se había convertido en un adversario político, Alexandre de Moraes, contra Bolsonaro, aquellas marchas que se planificaban, ¿no es cierto?, por parte de los bolsonaristas, incluso con la idea de tomar la Corte Suprema durante el gobierno de Bolsonaro, también, bueno, hay que verlo en un contexto, ciertamente a nivel global, ¿no es cierto?, a nivel, lo que está ocurriendo en el mundo, geopolítico también, no por lo que ocurre terrenalmente, por debajo y en los detalles, las pequeñeces, porque hay algo mucho más importante que es la política internacional, ¿por qué decidió el Departamento de Estado en aquel momento, Anthony Blinken, incluso con un tweet, una publicación, ¿no es cierto?, que realizó en lo que era Twitter, diciéndole, advirtiéndole, mandándole un mensaje, directamente a Bolsonaro, diciendo que, esto fue noticia, claro, solamente lo refresco, que había, que Bolsonaro debía respetar los resultados que surgieran en estas próximas elecciones, que se dieron después, y que debía realizarse todo en paz, pacíficamente, debía aceptar lo que surgiera de allí Bolsonaro, en esos resultados, ya muchos empezaban a sospechar, ¿qué hace el Departamento de Estado dándole advertencias a Bolsonaro? Bueno, ¿qué pasó?, después triunfa Bolsonaro, se triunfa Lula, triunfa entre comillas, se da toda una serie de protestas en Brasil, la gente sale a las calles, van a los cuarteles de los militares, los militares dan ciertas señales como si entendieran la situación, como si estuvieran en control ellos, bueno, Brasil es un país bastante particular, no es igual, no es similar a la Argentina en ese sentido, porque hay una pertenencia, un sentido de pertenencia y una participación por parte de las Fuerzas Armadas muy fuerte, un Brasil profundo, podríamos decir, en lugar del Estado profundo, un Brasil profundo que, un espíritu de Brasil que tiene, maneja cierta línea en este país, y no deja, por más que cambien los presidentes, se mantiene. Y ahora, ¿por qué voy a esto?, ¿por qué explico esto? Porque hay un interés, y esto es lo que decía justamente Mike Pence, este exfuncionario del Departamento de Estado, cuando dijo que había un interés de parte de Estados Unidos con la CIA de quitar justamente a Jair Bolsonaro de la presidencia, en este caso a través de las elecciones, con la complicidad justamente del Departamento de Estado, como les había dicho, y las máquinas de votación electrónica, en Brasil. Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué dijo Mike Pence a principios de la semana pasada? Discutió lo que fueron esos esfuerzos, él dice, de parte del régimen de Biden, para interferir directamente en esa reelección, o en esa elección, ¿no es cierto?, de 2022, donde el favorito parecía ser claramente Bolsonaro. ¿Qué ocurrió? Dice Mike Pence, bueno, que la información que él da es que Estados Unidos interviene primeramente en las elecciones por parte de Estados Unidos, ¿no es cierto?, al promover los semiconductores fabricados por una empresa, Nubotón, semiconductores, esto es lo que, así es el nombre de la empresa, Nubotón, que es una empresa de Taiwán, y hay que recordar, y hay que hacer un paréntesis, Taiwán es una sede del Estado Profundo de Estados Unidos, directamente, trabaja para el Estado Profundo de Estados Unidos, por eso hay republicanos rinos, y los demócratas están muy alineados, ¿no es cierto?, están muy cercanos, son muy cercanos a Taiwán, a vender, a proporcionar el armamento, a mantener a Taiwán, ¿no es cierto?, como en la condición actual en que se encuentra alejado de China, por supuesto, no formando parte de China. Dicho esto, estos semiconductores que fueron fabricados por esta empresa taiwanesa, se utilizaron en las máquinas de votación. ¿Qué es lo que dice esta persona? Bueno, este denunciante, la CIA y el Departamento de Estado, le advierten a Bolsonaro, que honre los resultados de esas elecciones, que la CIA estaba presionando a Brasil para que instalara específicamente esos semiconductores de esa empresa taiwanesa en las máquinas de votación de 2022, porque Brasil utiliza las máquinas de votación electrónica, no es en modo papel. Bolsonaro también hay que recordar un poco, igual que Trump eran muy populares, y Trump también pierde su elección de manera extraña en Estados Unidos. La CIA, tanto, y el Departamento de Estado trabajaban conjuntamente contra Bolsonaro y apoyando a Lula. Algo curioso, ¿no? Podría decirse. ¿Por qué digo que esto es importante verlo a nivel geopolítico, a nivel internacional? Porque en aquel momento, Bolsonaro estaba demasiado alineado con una parte del mundo, con el mundo multipolar, que era, en ese momento, luego, recordemos, vino el conflicto en Europa, Rusia ataca a Ucrania, se genera una guerra. Ahora, Bolsonaro se alinea cada vez más, incluso ya venían con algunos días antes de que comenzara el conflicto, se alinea a Rusia, prácticamente cuando visita a Putin en Moscú, luego hace una visita con Orbán en Hungría. Bueno, esos días antes, se estaba moviendo demasiado Brasil en favor, alineándose con Rusia, y ni hablar con los BRICS. Entonces, tenemos a Brasil, por un lado, formando parte importante, un país principal dentro del armado de los BRICS, algo que a Estados Unidos le molesta, algo que a Estados Unidos le molestó la posición de Bolsonaro y de Brasil respecto a Rusia. Y uno de los ejemplos que se podría dar acerca de esto es cuando el vicepresidente de Brasil, en aquel momento, de Bolsonaro, salió a decir y a criticar cuatro días después a Rusia por lo que consideró una invasión por parte, una agresión por parte de Rusia. ¿Qué ocurrió en aquel momento? Bueno, sale Bolsonaro a hablar públicamente y dice, el artículo 48, si no me equivoco, de la constitución, dice que estos temas le pertenecen solamente al presidente. Solamente el presidente puede hablar acerca de esto, no al vicepresidente. Salió a criticar, a pegarle a su vicepresidente en aquel momento, respecto a lo que venía siendo en ese momento el conflicto desatado de Rusia y Ucrania. Con el paso del tiempo esto le fue preocupando cada vez más a Estados Unidos. Estados Unidos tiene una fama por parte del Estado profundo. Siempre cuando hablo de Estados Unidos hablo de manera negativa, hablo del Estado profundo, de la CIA. Tiene estas particularidades de intervenir o interferir en cuestiones de soberanía de otros países, tanto a nivel de elecciones como creaciones de revoluciones de color, por ejemplo. ¿Por qué estoy diciendo esto en este momento? Porque sigue siendo, a pesar de que Brasil, que la CIA interviene con el Departamento de Estado en favor de Lula, Lula no ha cambiado, no le ha devuelto el favor hasta ahora a niveles geopolíticos, ¿no es cierto? A Estados Unidos. Entonces, porque uno tiene que pensar, si la CIA interviene a este nivel, si el Departamento de Estado interviene a este nivel, es porque no se están fijando en objetivos pequeños, por eso les decía en objetivos terrenales, en objetivos mínimos dentro de Brasil, sino que se están fijando algo que va mucho más allá y es a nivel geopolítico. Entonces, Lula, en este tiempo, no le ha devuelto ninguno de esos favores con posicionamientos alejando a Brasil, de posicionamientos hacia Rusia, hacia el BRICS, hacia las potencias de este nuevo orden multipolar. Al contrario, Lula terminó saliendo en algunos discursos del BRICS, diciendo que había que, de una vez por todas, derrotar al dólar como moneda, ¿no es cierto?, como la moneda hegemónica en el mundo, y había que comenzar a comercializar con monedas nacionales. Esa fue una de las propuestas que le hizo Brasil en su momento a Argentina, armar, ¿no es cierto?, un bloque, no es un bloque, sino tener una relación comercial mutua en monedas nacionales. O en una moneda, luego, en una moneda específicamente de estos dos países. Algo como lo que quiere hacer el BRICS. Bueno, esto es lo que le ha venido fastidiando a Estados Unidos, y surge la idea, y acá termino con esto, a lo que quería llegar a esta conclusión, de que Estados Unidos, si vos no le respondés, hay una probabilidad, se cree, de que podría llegarse a instalar en Brasil una desestabilización, que es lo que está buscando justamente el estado profundo de Estados Unidos. ¿Cómo quisieron lograr esa desestabilización en su momento? Por lo tanto, quisieron que el ejército, que los militares, cayeran en la trampa en aquel momento, después de las elecciones, y tomaran el poder a través de un golpe de estado. Esto iba a generar una desestabilización en Brasil, iba a generar una mala imagen a nivel mundial, iba a generar una imagen negativa dentro del BRICS, dentro de los países que conforman al BRICS. Se iba a decir, observen al BRICS, quién lo conforma, una mala imagen para otros países que quisieran ingresar. Una dictadura en Brasil, una dictadura, el dictador Putin, el dictador Xi Jinping. Bueno, se iba a hablar de un Brasil, ¿no es cierto?, en una situación muy compleja políticamente, por lo cual querían favorecer así la destrucción, probablemente de esta parte, ¿no?, de ese mundo multipolar en el BRICS. Ahora, actualmente, se da una situación en donde Alexandre de Moraes es quien toma la decisión y parece ser que Lula cae en la trampa al salir a hablar, a entrometerse en una decisión de Alexandre de Moraes, que parece ser que Alexandre de Moraes pertenece al Estado Profundo, responde directamente, el Estado Profundo está en una posición blindada, privilegiada dentro de lo que es la corte, a diferencia de Lula, que es susceptible de que cualquier desestabilización lo pueda hacer tambalear. Entonces, podría llegar a existir una posibilidad de que quieran estar intentando, la CIA, una revolución de color, utilizando esta censura por parte de Twitter por parte de Alexandre de Moraes contra Twitter, para que la gente salga a la calle y desestabilice el país. Lo cual generaría, ¿no es cierto?, una desestabilización en uno de los principales países que forman parte de un mundo nuevo, ¿no es cierto?, multipolar, y en esta organización que es el BRICS. No le beneficiaría para nada a este nuevo mundo. Por lo tanto, está por verse si esto es así, si hay un objetivo de desestabilizar a Brasil y una de esas formas es que la gente de bien, que justamente reclama libertad de expresión, termine siendo la herramienta que termine, ¿no es cierto?, desestabilizando políticamente, económicamente, luego quizás a Brasil y termine cayendo en una trampa. Todavía no lo sabemos, pero parece ser que todo indica que esos son los indicios que se están viendo. Le recordamos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio donde en la descripción de los videos tienes la plataforma Patreon donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.